... ...les invitamos ahora a una cata de vinagres... ...vinagres muy especiales hechos con vinos de Montilla Moriles... ...mermelada de Pedro Jiménez, gelatina de fino... ...o vinagre de oloroso son algunas propuestas... ...que nos hace una bodega cordobesa con mucha tradición. Todo empieza aquí, en este pequeño viñedo jardín... ...y banco de pruebas de todos los proyectos ecológicos... ...de investigación de Bodega Robles, de Montilla, Córdoba. Nos saltamos la vendimia y los primeros pasos de crianza... ...de vinos y vinagres de Bodega Robles... ...y pasamos directamente al momento en el que se somete a prueba... ...a control de calidad, mediante la cata... ...uno de los productos estrellas de la bodega, el vinagre... ...que forma parte del ambicioso proyecto de IMAX DMAX I... ...Comete el vino, con el que Bodega Robles... ...ha conseguido sacar al mercado nuevos alimentos. Comienza la cata, se realiza igual que la cata del vino... ...aunque hay que tener mucho cuidado... ...puesto que se trata de un alimento muy potente... ...en sabor y aromas. Cogemos la copa y lo que hacemos es... ...ver un poco el movimiento que tiene el vinagre... ...el color que tiene, si es transparente... ...si es límpido, si es brillante... ...entonces vemos que el Pedro Jiménez es un vinagre... ...con un color caoba con tonos yodados... ...es muy brillante y tiene un movimiento bastante ágil. La siguiente fase sigue siendo la fase olfativa... ...pero a la diferencia que la del vino... ...tenemos que alejarnos un poquito... ...entonces nos acercamos a una cuarta... ...alredo de una cuarta y movemos el vinagre. Vamos captando un poco el carácter acético que tiene... ...pero a la vez captamos las cualidades organolécticas... ...estamos viendo que es algo dulce... ...a la vez tiene un punto acético bastante equilibrado... ...y bueno, entre la fase visual, viendo el brillo y el movimiento... ...y la fase olfativa, que a medida que vayamos catándola... ...lo vamos acercando un poco más... ...estamos viendo que es un vinagre bastante elegante... ...¿cómo lo catamos? ...son 5 mililitros que tenemos que meter en la boca... ...o sea que sería como mojarse los labios... ...nos acercamos... ...bien... ...tiene una persistencia importante como vinagre que es... ...con 60 gramos de acético por litro... ...por lo tanto es un vinagre de calidad... ...con 6 grados de acético... ...pero a la vez tiene una persistencia dulzona... ...tiene un retrogusto dulce... ...que nos va recordando a esa pasa, a ese caramelo... ...y a la vez, bueno, es suave... ...tiene un vinagre bastante equilibrado... ...que es lo que realmente se busca en Bodegas Robles... ...un vinagre de calidad, ecológico y muy equilibrado". Para realizar la cata, aún queda por valorar otro elemento... ...la armonía. "...vemos que es un vinagre que es bonito en visual... ...en aroma es muy rico... ...y en boca es robusto y muy persistente... ...por lo tanto, es un vinagre de alta calidad". "...nuestros vinos respecto a otros vinos de fuera de Córdoba... ...pues son vinos que no están alcoholizados de forma no natural... ...son de alcohol natural... ...por lo tanto la acetificación es también mucho más natural... ...y esas características organolécticas... ...de esa transformación de alcohol en acético... ...pues también tiene un carácter montilla muy bastante importante... ...pero fundamental diferencia de Robles... ...es el respeto que tenemos por nuestra uva Pedro Jiménez... ...y por nuestros viñedos".